Todo cuerpo en reposo continúa No se mueve, no puede caminar Si no hay una fuerza que lo mueva Este cuerpo en reposo seguirá Y de Newton es esta ley primera Que en la escuela debemos estudiar Si a un objeto le aplicas una fuerza Lo aceleras en esa dirección Y la fuerza resulta del producto De la masa por aceleración Y se llama segunda ley de Newton Fuerzas más o por aceleración A toda acción corresponde una reacción Igual el magnitud y la misma dirección Y la reacción es el sentido contrario A toda acción corresponde una reacción ¡Ciencia en cumbia! Así, así, así ¡Muchas gracias!